¡Hex! ¡Qué emocionante! Debo detener a Hex. Eh, chico, nada de joyas ostentosas. Tienes que quitarte eso. ¡Esto no es una joya! ¿Es brillante? Si le da la luz directa... Entonces es una joya. Oye, yo no hago las normas. Jo, tío, ahora resulta que es una joya. Debo de colarme en esa sala usando mis habilidades de explorador. Vale, creo que ya estoy justo encima. Hora de soldar el aliebre. En mi próximo truco haré aparecer algo muy grande. ¡Eh! ¡Mascotas, no! Vale, la discreción ha fallado. Pero si ha venido Hex es porque está tramando algo. Y esa técnica que he desarrollado se llama Visceribus Transmutatus. ¡Gracias! Parece que a la gente le gusta. ¡Estoy bien! ¿Qué opinas tú, Shasta? Están siendo amables con él. No es el mejor espectáculo que ofrecemos. ¡Eh! ¿Mi espectáculo ha sido de vuestro agrado? Pues, eh, no ha sido del todo inaceptable. Pero admito que lo de Rumo y los espejos deja un poco que desear. ¡Serás insolente! ¡Eh! ¡Bájame! ¡Oh! 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 Desde luego está muy comprometido con su papel. ¿Y si le damos otra oportunidad? Es imposible que lo haga peor. Si continuáis faltándome al respeto, os retaré a un juicio por combate. ¡Cálmate! Te dejaremos hacer otro truquito. ¡Que así sea! Retomaremos esta conversación en la próxima sala. ¡Oh! 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 ¡Buen! ¡Tenemos problemas! Abre la ventana y te lo cuento. Vale, pero espero que no lleves razón. ¿Es seguro tocar eso? Supongo. Vamos. Oh, oh. Está claro que tenemos problemas. ¿Lo ves? Tenemos que detenerle antes de que haga daño a alguien. Teo, ya vale. El escenario principal es el más exigente. El público no aceptará sus trucos.